Gabriel García Márquez decía que el periodismo es el oficio más lindo del mundo. Yo pienso lo mismo, como periodista con 36 años de experiencia. Pensar sobre el oficio, pensar sobre las herramientas del oficio, me parece que debe ser casi tan lindo como escribir, como hablar por televisión, como generar un programa de radio, como producir productos nuevos. El curso que les propongo es un curso sobre cómo se ejerce el periodismo en un mundo que cambió. El curso va a ser en febrero. En febrero Trump ya va a ser presidente de los Estados Unidos. Macri ya es presidente de la Argentina. Fora Temer ya es presidente de Brasil. ¿Cómo hace uno para pensar, para analizar, para contar, para narrar, para describir en el mundo de Trump, de Temer y de Macri? ¿Qué herramientas necesita? ¿Tiene que pensar cosas distintas? ¿Tiene que pensar de otra manera? ¿Tiene que contar de otra manera? ¿Tiene que filmar de otra manera? Vamos a trabajar con mucho ejemplo práctico, con mucho taller, viendo, escribiendo, hablando, escuchándonos y discutiendo. Y luego vamos a tener de invitado también a Mario Weinfeld, columnista político de Página 12 y autor de un nuevo libro que se llama Kirchner, el tipo que supo. Esto es en febrero. Ojalá les guste la propuesta. Kirchner, el tipo que supo. Esto es en febrero. ¡No!